los organizadores el normal desenvolvimiento de la correspondiente marcha. En ese sentido, aun cuando nosotros no hemos recibido ningún tipo de solicitud, queremos expresar que no se va a permitir el desarrollo de esa marcha en esa ruta que está planteada si los sectores opositores quieren marchar, que lo hagan hacia el este de Caracas. Por cuanto además, en fecha 18 de junio del año 2013, representantes estudiantiles de la Universidad Unearte plantearon la solicitud de un permiso para realizar una marcha desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Diego Ibarra. Fecha 18 de junio se cumple con los requisitos establecidos en la Gaceta ya planteada y nosotros hemos dado, con la firma aquí del director de control urbano, ya el correspondiente permiso para que esa marcha se realice entre la Plaza Morelos, con la ruta ya aprobada, hasta la Plaza Diego Ibarra. Yo quiero insistir en un llamado a la población, a los sectores universitarios, independientemente de cuál sea su ideología política, para que no se permita que la violencia se instaure en las manifestaciones públicas, para que la violencia no se permita que se instaure en las solicitudes o en la justicia de las reivindicaciones que vienen en este momento discutiendo los profesores universitarios.